hola qué tal amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted este es el escenario que tenemos aquí para nuestro estado a las próximas horas de esta región del país somos el estado que más lluvias va a presentar en este jueves ocasionalmente a lo largo del día vamos a seguir viendo precipitaciones pero vámonos a lo que veremos aquí nosotros en la capital le comento que la temperatura deberá de estar alcanzando los 23 algo de viento y lluvias ligeras en la última parte del día esto se va y luego vamos a tener cielos despejados y con eso es que vamos a alcanzar el inicio de la próxima semana este es el pronóstico del tiempo de meganoticias